Hola a todos y bienvenidos a Comics Speaking. En este video les traigo la sexta parte de la serie de 13 curiosidades de los cómics. Como saben, todas estas curiosidades fueron sacadas de distintas fuentes y chequeadas previamente. Espero que les guste y si es así, no olviden suscribirse si no lo están y compartir este video. ¡Comencemos! No es ningún secreto que Batman se inspiró en personajes de la literatura popular como Spring Hill Jack o del Pulp como el Zorro o la Sombra. Pero es que, de hecho, debe tanto a este último que incluso su primera historia es un plagio descarado de una de las aventuras de este pistolero sombrío. Si bien Bill Finger adaptó una de las historias de la Sombra para su personaje, lo cierto es que estos plagios eran algo habitual y recurrente en el mundillo de la época. Por mucho que nos duela, Margot Robbie no es la primera actriz en meterse en la piel de Harley Quinn. Ese honor le corresponde a Mia Sara, quien interpretó a la antiheroína en la olvidable serie Aves de Presa en octubre de 2002, tras 13 capítulos, una audiencia deplorable y unas tramas bastante mal ejecutadas, hizo que la serie fuera cancelada en su primera temporada. Lo duro del asunto es que la idea no era tan mala, pues compartía protagonismo con Catwoman y Batgirl. Thanos consiguió tres veces ser omnipotente. Una de estas fue cuando logró reunir todas las gemas, pero termina perdiendo debido a que no se siente merecedor de este poder, según Marvel Comics. Los primeros cómics de Marvel y DC fueron producidos por la misma persona. En febrero de 1935, National Comics, actual DC, lanzó New Fan Comics, la primera revista con material original, a diferencia de otras revistas que recopilaban tiras cómicas de periódicos. No había superhéroes porque estos recién llegaron en el número 52 con Espectro. El editor era Lloyd Shackett, quien años después trabajaría también en Marvel. Marvel Comics número 1 introdujo a personajes como la Antorcha Humana, Namor, conocido como el Hombre Submarino, y el Ángel. Eran personajes creados por escritores freelance de Fanny's Incorporated, empresa en la que era editor el mismo Lloyd Shackett, que participó en los primeros números de Espectro, Aquaman y Green Arrow. Debido a la fuerte presencia militar en Iron Man 2, el equipo de producción pidió permiso al Departamento de Defensa de los Estados Unidos para poder acceder a diseños de vehículos y otros componentes. También proporcionaron su guión para que diesen su aprobación y vieran que su presencia en el film era positiva. Jeremy Renner, actor que interpreta a Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel, estuvo entrenándose con arqueros olímpicos para este papel. Pese a ser zurdo, tuvo que prepararse para disparar con ambas manos, y es que Ojo de Halcón es ambidiestro. Superman surge por primera vez en 1933 y no en 1938 como muchos piensan, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster como un cuento llamado El Reinado de Superman, The Ring of the Superman. Era un villano calvo con poderes telepáticos que quería dominar al mundo. Jerry Siegel redefine al personaje y en 1938 aparece por primera vez con su actual identidad en DC Comics, específicamente en el mítico Action Comics número 1. Desde principios del año 1974 hasta bien entrados los años 80, Wolverine empezó a ser mostrado con unas garras que formaban parte de sus guantes. Asimismo, su creador Len Wayne también admitió que esa fue su intención desde el primer momento. No fue hasta mucho más tarde, concretamente en el cómic X-Men número 98, que todo esto cambió y se dijo que las garras formaban parte de la propia anatomía de Wolverine. Aunque nos podría parecer lo mismo, los muñecos y las figuras de acción tenían sus diferencias allá por 2003. La más destacada giraba en torno a sus impuestos. Los muñecos tenían un mayor impuesto de exportación con respecto a las figuras de acción. Es que se consideraban a las figuras de acción como juguetes que no eran humanos, mientras que los muñecos siempre representaban figuras humanas y tenían más detalle. Cosas de los impuestos estadounidenses, suponemos. La curiosidad es que Marvel tuvo que argumentar que sus personajes técnicamente no eran humanos, y no tendrían que estar sujeto a esa tasa elevada de impuestos. Sorprendentemente, ganaron. A día de hoy, los muñecos y las figuras de acción se han considerado iguales, por lo que ya no hay diferencias en cuanto a sus impuestos de exportación. La primera película de Batman fue un crossover. Claro que nunca llegó a estrenarse. Resulta que Andy Warhol comenzó a dirigir Batman Drácula en 1964. Iba a ser una historia original y muy libre, en la que el Caballero Oscuro y el Príncipe de las Tinieblas se enfrentarían. Sin embargo, por cuestiones de derecho, la película fue abortada. A día de hoy, es casi imposible encontrar material de este proyecto. En el año 2006, se logró recuperar algunas escenas que fueron mostradas en un documental. Aún así, tiempo después leeríamos premisas similares en la trilogía de cómic Batman Vampiro y en la película animada Batman vs. Drácula. El presidente de Marvel Studios declaró la influencia de Star Trek en Los Vengadores Endgame, el film más largo del universo Marvel, con 181 minutos. En los títulos de créditos finales aparecen los actores junto a sus respectivos personajes y sus firmas reales, similar a lo que ocurre en Star Trek VI, aquel país desconocido de 1991. Esta película se rodó con el elenco original de la franquicia, al igual que ocurre en Endgame. Kevin Smith mató a Mysterio sin permiso de la oficina Spidey. Cuando a Kevin Smith se le encargó el relanciamiento de Daredevil en la línea Marvel Nights, escribió la historia del canto de cisne de Mysterio. Mysterio, viejo villano de Spider-Man, estaba muriéndose, y había planeado la venganza definitiva contra su peor enemigo. Pero por aquel entonces, Spidey estaba inmerso en la saga del clon, y quien vestía el traje era Ben Reilly, no Peter Parker. Así que trasladó el plan para el hombre sin miedo. Al final de la historia, Mysterio se suicidó. El problema viene cuando al mes siguiente de morir, Mysterio luchaba contra Spider-Man. Parece ser que eso fue porque a Smith se le olvidó comentar que iba a matar al villano. Batman y Superman comenzaron a formar equipo habitual por causa de la inflación. Las editoriales de cómics debían superar la inflación como medianamente podían, y en cabeceras que agruparan varias historias, la solución era disminuir las páginas del comic book. Eso le pasó a World's Finest Comics, cabecera que reunía historias de varios personajes, sobre todo Batman y Superman. Pero aunque compartían serie, no compartían historias, hasta que por causa de la inflación, el número de páginas de la cabecera se redujo de 68 páginas hasta 36, lo que hacía imposible encajar una historia de Batman y otra de Superman, con lo que se decidió que formasen equipo a partir de World's Finest Comics número 71. Muchísimas gracias por ver este video, y si quieres apoyar esta serie, no olvides dejar un like, y comentar qué curiosidades no conocías y cuál te gustó más. Comenta de qué quieres que hablemos en próximos videos, y no olvides suscribirte si no lo estás. Espero en próximos videos.